María Inés Paniagua Lanzas, de 42 años, y sus hijos Alison Auxiliadora Celedón Paniagua, de 22, y Oscar Antonio Rugama Paniagua, de 21 años, fueron condenados apenas entre los 24 y 43 años de cárcel por el caso de parricidio contra la joven Cristian Pamela Celedón Paniagua. El juez Ángel Giancarlos Fernández, del cuarto distrito penal de juicio, sentenció a madre e hija a 15 años de prisión por ser cómplices de parricidio, más nueve años y tres meses por asesinato agravado frustrado contra Ali Castrillo, pareja de la joven. En tanto, Oscar fue sentenciado a una pena de 25 años de cárcel por parricidio, más 18 años y medio por el asesinato agravado frustrado contra su cuñado. Sin embargo, solo estará en prisión 30 años, debido a que es la pena máxima en Nicaragua para estos casos. Alison y María Inés saldrán de la cárcel La Esperanza hasta el 8 de septiembre del 2047, mientras que Oscar el 15 de mayo del 2053. El crimen por el cual fueron condenados los tres miembros de una misma familia ocurrió el 15 de mayo en el barrio Georgino Andrade. La Fiscalía pudo comprobar de manera armónica e irrefutable cómo ocurrieron los hechos que acabaron con la vida de Cristian, hija y hermana de los involucrados. En la reconstrucción de los hechos, el Ministerio Público relató que la discusión verbal empezó entre María Inés y Cristian Pamela por una perrita que tenía la joven. En medio del altercado intervino Alison y le propinó varias estocadas en el brazo izquierdo a su hermana. Inmediatamente, Ali Castrillo, pareja de la joven, se involucró para detener el pleito, pero fue agredido por Alison con un pedazo de madera. Además, la pareja de María Inés, que no fue identificado, le propinó dos machetazos en uno de sus brazos. De igual forma, Oscar lo atacó con un cuchillo de cocina. Lo que no esperaba Oscar es que su hermana se interpusiera y recibiera las dos cuchilladas mortales. Sin embargo, lo que la llevó a la muerte fue que sus familiares impidieron que su pareja la llevara al hospital para evitar que falleciera desangrada. El caso dio un giro radical, ya que inicialmente la familia había declarado que el responsable de la muerte había sido Ali Castrillo. En una de las audiencias, la Fiscalía demostró lo contrario y madre e hija quedaron apresadas. En el fallo de culpabilidad, el juez Fernández llamó a la reflexión e hizo énfasis en que María Inés no pudo mantener el control como autoridad y cabeza del hogar. Gracias por ver el video.